Aquí solo tumbado en la arena, viendo como se pasa la pena Esperando que pase otro día de gran soledad Es difícil que entiendan bonita, que sentimos la cosa tan linda Que parece mentira que sientas esta sensación Sabes que todos los sonidos son los buenos recuerdos que puedes tú contar Quedan pendientes otro concierto con las olas del mundo para improvisar La promesa que hicimos un día, de probable que no se repita Seguimos soñando despierto por la libertad La razón es un puto misterio, que atraviesa un mundo tan estéril Villanueva, Subilla, Valdeande, Caleruega, Baños, Ontoria, Quemada, Aranda En Ontoria, que es lo que más complica En Baños entramos por la dirección prohibida Y cruzamos todo Baño Y al final a la izquierda Lo que es la entrada del otro lado Vale, no nos liemos y empezamos a meter los chicos por la calle Es al final y a la izquierda Vamos a ver, como todos hay dos motores de Guardia Civil Dice que va a cerrar la carrera el coche que abre adelante El que lleva a alta bote De lo cual nosotros, de todo el coche que pase de ahí Tiene que parar, de la cerrar a México Para que pare Esto de que pasa el coche que cierra, no Que pare Para allá Desde ahí, es el que cierra Hasta el bandera verde Que es el coche escoba ¿Vale? Y lo demás como siempre Nos vamos poniendo, vamos pasando Vamos un cruzo Lo que sí, en baño Que están todos los coches en apartados Pero si nos ponemos en baño Cruzando todas las calles Que es el pueblo más peleagudo Como están las calles Y hay gente de fuera Igual no se lo podemos ver ¿Vale? Lo demás está todo Lo demás es todo seguido O sea que no es complicado ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta Algarro el niño es el torre Sabes que tú y yo bailamos Sabes que tú y yo soñemos Sabes que tú y yo bailamos Tienes que tirar del grande Y luego del pequeño Echala una vez que lo vas a perder No, la peli Digo, ¿dónde vas con este aparato? Digo, joder, solo vales el dinero No te fíes del chico Vamos a ver que tenga pilas Se va a perder esto No, la peli Me cago ¿Eso es esto? ¿Tiene una tráquia conmigo? Sí, sí, se ve Ah, tiene, tiene Estamos perfectos Podemos Esto por si alguna Se pone de espalda Lo trate como Yo lo quiero de huevos Bueno, se le dio ¡Vamos! Luchando por los sueños que a veces son tan raros que los quieres odiar Todo lo que nos ha pasado sí tiene un sentido y pronto lo ganar ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No te quedas activado! 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 He prometido no volver a pensar en ti a dejarte hacer No confiaré nunca más en ti Y así recuperar mi tiempo Música 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 Es prometido no volver No volver A decir Tu nombre Es prometido no volverte a inventar No, no darte otra oportunidad. No, no darte otra oportunidad. No, no darte otra oportunidad. No juegues con mi amigo, será mejor. Pasa lo que llevo con ganas desde la una. La base del Saeta peta prieta es un miura. Yo le echo un capote, la controlo con soltura. Y en la punta del hipote me he dejado la capostura. Deja que les cuente hermano, tú déjame. Saeta pone el ritmo manejando mi PC. Suéltale un poco que te va a dar un chungazo. Makuto, naciste con un micro bajo el brazo. Puedes alabarme, sí, pero es mi turno. Deja que me adentre un poco más en lo profundo. Yo vine a este mundo aunque nunca lo elegí. A veces no me importa porque sé que soy MC. Pa' que pase el negro, pa' que, pa' que pase el negro. Flaqueo unas y sigo, los rappers no se rinden. Pero pásate conmigo y te como como en viven. Desmigo con mi grinder, te lío con mi lengua. Aspiro con mis pulmones que te amarga la asistencia. Ármate de paciencia si te enfrentas a esos tres. Cúbrete de acuerdo a tu conciencia, no a tu estrés. Lánzame tu mejor rima que será tu peor lastre. Échame todo tu ingenio encima, duro que me hablaste. Es el segundo asalto y aquí sigo de pie. Si yo sigo creciendo es porque sé como el PC. Soy MC, no soy un pez. Deja que te rapee, que yo también tengo un Jorge. Eres mi colega, nunca contrincante. Soy un caminante que va a seguir para adelante. Píselo a Makuto, como funciona el tema. Demuéstralo, es caranda, siempre es la puta crema. Si rapeas por pasa, todo tiene un precio, no hay saberlo. Cuando os cueste, hasta reconocerlo. No le encuentras el sentido, llamas serlo, serlo. Que si eso es ser artista, yo no quiero serlo. Y ya no creo en nada, tengo mucho de ateísmo. Tengo tanto de ello que no creo ni en mí mismo. Pero queda un altidismo, me amarro a mi esperanza. Y pienso rapear siempre a la vieja un santa. Relájate un poco, deja que me despida. Si quieres me acompañas rapeando a las salidas. Ha sido un placer compartir esta rapeada. Todo un lujazo, aquí rival es nada. Mente noqueada y atrapada por los corros. Los que creen inspiración cuando te lo rapeo en gorros. Es el momento, estate atento. Venimos regalando este talento. Pa' que pase el micro. 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 Venga, vamos, vamos, no te quedes atrás, venga, vamos. Ahora hay que espallar todo, Jackie, ¿no? Pa' ahí, pa' aquí. Pa' ahí, pa' ahí, pa' ahí. Pa' ahí, pa' ahí, pa' ahí, pa' ahí. La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video. ¡Despacio! 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 Hablando estamos perdiendo el tiempo Y hasta en juego tu fragilidad Cráneas como seguir despierto Dibujas tu cara en el reflejo Es el espejo que te odia Las mariposas que dibujas Se van transformando en sucios cuervos Y caes para atrás Cansado y sucio de soportar tu cuerpo La verdad se anda mal Cuando pega y te pega Mirándote a tu espejo Hablando estamos perdiendo el tiempo Todas las caras que dibujas Se van transformando en tus recuerdos Las mariposas que dibujas Ya se han transformado en sucios cuervos Hablando estamos perdiendo el tiempo La verdad se anda mal Cuando pega y te pega Mirándote a tu espejo Si caes para atrás Cansado y sucio de soportar tu cuerpo En sucios cuervos Las mariposas que dibujas Se han transformado en tus alas Las mariposas que dibujas ¿Cómo hemos quedado? ¿Quieres un poco de agua? ¿Quieres agua fresca? ¿Cómo hemos quedado? 60 kilómetros Vaya caña que metéis amigos Qué buena carrera Oscar Qué buena carrera Ahí está todos juntos Mójate un poco la cabeza Mójate un poco la cabeza Mójate a las chicas a la de atrás Ahí está todo el grupo Mójate un poco la cabeza ¿Vamos? ¡Jos patrones de onglo! ¡Y te acompañen pero viajas solo! ¡Kalas conocidas que se me encantan! ¡Pues amiguiás el video! ¿De tiempo que perdiste el rastro! ¡Puedo hacer la proti! ¡Le vamos a llegar! Aquí me cago en 10 y escucho en 3 horas ¿He visto que lo ha cerrado? Lo creado de alba, que prometo el pino dentro ¿Cuál? ¿Y? Bueno, todavía más que... Ya, 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 ya... Tengo a la roja Lleva a la colorante Bueno, no estaba mal, ¿eh? Para no poder hacer una casa en la carretera. Bueno, no era muy difícil, no estaba bien. Ya teníamos que entrenar el trono y no ha estado mal. A ver, por favor, nos retiramos de la carretera. ¿Qué tal, Ángela? ¿Se te ha hecho? Sí, un canal apetambulante. Sí, un canal apetambulante, así que ya no es poco. Eso es, ¿no? Es que ha habido mucha caña, ¿no? Ha llegado muy rápido, se ha faltado al final, pero bueno. Bueno, todavía que calorcito y todo, pero bueno. Han llegado de ahí con el primer pelotón, ¿no? Venga, dale animadores, gracias. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Venga, cuidado! ¡Venga, cuidado el tío! ¡Venga, cuidado! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué no quieres olvidar? O si hoy no lo recuerdas y te animas a intentar Muchas cosas que algún día no pudiste comenzar Te consuelas con los hechos que no conseguiste acabar Pero lloras con los otros que no quieres olvidar Y olvidar, y olvidar Y olvidar, y olvidar Y olvidar, y olvidar Y olvidar, y olvidar No quieres olvidar Olvidar Y olvidar, y olvidar Y olvidar, y olvidar Inténtalo Ponte a buscar otras rutinas Más que despejar Monotonía Monotonía Te aburrirá Si no estás ya Monotonía No 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 No